Ante el material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas restrictivas de la libertad en centro de reclusión en contra de un hombre como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. Según la denuncia instaurada por la víctima, el hoy imputado al parecer sería el responsable de agresiones físicas, verbales y psicológicas en contra de su compañera sentimental y su hijo menor de 10 años. Asimismo, se presume que estos maltratos se venían registrando desde hace 9 años. La captura del implicado estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional. El implicado no aceptó los cargos. Cabe anotar que el agresor había sido condenado por el mismo delito. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Los caciques.